Piedad bendita y divina Es la lengua vestida por relación Jesús Es de las naciones cumbres Bañada por la lombre que derramó su luz Es la historia inolvidable Porque en tu sereno se derramó La sangre, preciosa sangre El unigénico Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénico Hijo de Dios En toda la historia del costado En tu sereno sagrado Vivió el salvador Y en tus hermosos olivares Habló a los hijares la palabra de amor Eres la historia inolvidable Porque en tu sereno se derramó La sangre, preciosa sangre El unigénico Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénico Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénico Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénico Hijo de Dios El unigénico Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénico Hijo de Dios El unigénico Hijo de Dios El unigénico Hijo de Dios En tu sereno se derramó La sangre, preciosa sangre La sangre, preciosa sangre Se desmamalada por Jesús El unigénico Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre lost y喜ía